El mix de cumbias, número 3, ¿de qué? ¿De verbo divino? ¡Es muy indivente! En el cielo se oye, lo que la tierra se canta En el cielo se oye, lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor, con pandeos y danza Vamos todos a alabar al Señor, vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor, con pandeos y danza A seguir mozando, con el saborcito, de verbo divino ¡Cumbia! ¡Ay Señor! Pero con qué sentimientos y alabar Goza el sabor de la cumbia católica Los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán Donde sus lágrimas plegaron Hermosas plantas crecerán Cantando irá, llorando irá, pero felices volverán ¡Cantando irá! ¡Cantando irá, llorando irá, pero felices volverán! ¡Cuánto! ¡Pero con mucho swing! ¡Cantando irá, llorando irá, pero felices volverán! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Hijo! ¡Gracias Espíritu Santo de Dios! ¡Bendición del Padre! ¡Bendición del Hijo! ¡Bendición del Padre! ¡Bendición del Hijo! ¡Bendición del Santo Espíritu de Dios! ¡Bendición del Hijo! A ti, a ti, a ti, a ti Bienvenido seas a la casa del Señor Bienvenido seas a la casa del Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor Aquí nos reunimos y alabamos al Señor No es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés aquí Hay muchas bendiciones preparadas para ti Hay muchas bendiciones preparadas para ti Porque el Señor te ama Si te ama porque el Señor te ama Si te ama Bienvenido a este grupo de ti Este grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás No importa de dónde, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame un abrazo, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo, dame la mano y mi hermano serás Gracias por ver el video. En las luchas y en las pruebas la caravana sigue caminando, solo se defiende para predicar. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, solo se defiende para predicar. Dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido. Dale palmas, dale palmas, otra vez, si el Señor te ha bendecido. Dale palmas, ahí donde estés parado. Mira al que esté a tu lado, dale una sonrisita. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial. Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial. Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay hungría, hay verdad. Yo quiero morar en Jesús. Con plumas de oro Mi nombre está inscrito, mi nombre está inscrito en el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está inscrito, mi nombre está inscrito en el libro de Dios Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora Jesús el salvador? Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora mi Jesús? Música Con plumas de oro Mi nombre está inscrito, mi nombre está inscrito en el libro de Dios Música Con plumas de oro, mi nombre está inscrito, mi nombre está inscrito en el libro de Dios Música Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora Jesús el salvador? Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora mi Jesús? Música Hay una mansión, hay un palacio Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora Jesús el salvador? Hay una mansión, hay un palacio ¿Dónde mora mi Jesús? Música Misión Sigan cantando Música El saborcito inconfundible De la fuerza mayor ¿De quién, de qué? Escogidos Música Pablo y Silas Estaban encerrados Digan lo que digan Digan lo que digan Jejeje Música Digan lo que digan Digan lo que digan Música ¿Y sabes quién es? Los escogidos de Cristo Digan lo que digan ¿Por qué no danzas? ¿Por qué no danzas? Tú que eres libre Si Pablo Alababa Alababa Sisila También danzaba A pesar de que estaban encerrados Ellos alababan a Dios Vienen las trompetas Vienen las trompetas De nuestro director músico Manuelito Música 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 Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día anuncian Canten al Señor Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día anuncian Música Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Música Música Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día anuncian Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día anuncian Música Cuenten su gloria Y sus maravillas A los pueblos Y las naciones Estes de los cielos Y las alturas Las montañas Y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Toda la tierra En gritos de alegría Canten con la cítara Al son de la salmodea Y al son de las trompetas Yeah Música Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabe al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Con danza y tamboriles Música 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 Aleluya al Señor Música Dijiste que me querías Y que me adorabas Que a pesar de todo Nunca me ibas a dejar Pero tu amor lo enfriaste Tu de mi ya te olvidaste Sin tomar en cuenta Que en la cruz Mi vida aquí por ti Todo el tiempo estoy contigo Y tu me has olvidado El amor tan puro Que ese día se acabo Pero yo te sigo amando Y te sigo esperando A que vuelvas como el primer Y gran amor Música Música Donde quedo Ese amor Música Donde quedo Ese amor tan puro Donde quedo ¿Dónde la me has dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor ¿Dónde quedó? Ese primer y gran amor Todo el tiempo estoy contigo y tú me has olvidado El amor tan puro que sentía se acabó Pero yo te sigo amando y te sigo esperando A que vuelvas como el primer y gran amor ¿Dónde quedó? Ese amor tan puro ¿Dónde quedó? ¿Dónde la me has dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor ¿Dónde quedó? Ese amor tan puro ¿Dónde quedó? ¿Dónde la me has dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor ¡Aleluya, Señor! Aleluya, Señor ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor ¿Dónde quedó? Ese amor tan puro ¿Dónde quedó? ¿Dónde la me has dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor Gracias, Señor Gracias, Señor Por darme una familia Hermanos de la unión americana Hermanos de la unión americana Siguen adelante, hermanos Han dejado a sus familias Pero el Señor nunca los ha dejado solos ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Por darme un hogar Me has dado a mis padres Mis hermanos también Me has dado una familia Para vivir feliz Por eso yo te canto Con todo mi corazón Me has dado una familia Para vivir feliz Por eso yo te canto Con todo mi corazón Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Jesús Por mi vida Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Jesús Por mi salud Te doy gracias, Señor Oh, Señor Oh, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Un día sube postrado en cama Pero tú me rescataste, Señor Por eso te canto Por eso te alabo Con todo mi corazón Aleluya El diablo puso Enfermedad en mi vida Donde todos me dijeron Que no tenía solución Más clame a Jesucristo Él sí escuchó mi voz Por eso yo le canto Con todo mi corazón Más clame a Jesucristo Él sí escuchó mi voz Por eso yo le canto Con todo mi corazón Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Jesús Por mi vida Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Gracias por este privilegio De cantar De cantar En diferentes lugares, Padre Y por esta primera producción Ayuda, Padre A todos los que me han apoyado Aleluya 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 El mix de comias De la nueva Jerusalén Jerusalén Es el gozo del Señor Mi fortaleza Mi fortaleza Es el gozo del Señor Mi fortaleza Es el gozo Si me miras Él nos da Si tú tienes Si tú tienes este gozo Puedes tú cantar Si tú quieres este gozo Puedes tú gritar Si tú tienes este gozo Puedes tú bailar Este gozo Si me miras Él nos da Y estos son cumbias De la renovación Canismática Gózalo, gózalo Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió Resucitó Hay poder Poder sin igual poder En la sangre Que murió Que murió Hay amor Si eres católico Si eres católico Gózalo Gózalo, gózalo ¡Suscríbete! 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 Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí Que el Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Que el Espíritu de Dios se siente aquí Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí Que el Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Aleluya, el Señor se alaba aquí La nueva Jerusalén, con el mambo Yeah ¡Gracias! 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 Cristo rompe tus cadenas Cristo rompe mis cadenas Y nos da seguridad Adóralo Porque el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Que se mueva, que se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Y allá pa' acá, y de acá pa' allá Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón ¡Ay Dios mío! Y así te cantamos señor En Parrash Gimla, wala Puro, puro, puro beso Y con la misma lesión llega Reina de los ángeles Señor, tú eres el pan de vida Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Señor, tú eres el pan Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Dijo Jesús, cierto día Predicando en Galilea Yo soy el pan de la vida Anunciado por los profetas Dijo Jesús, aquel día Señor, hoy te damos gracias Señor, hoy te damos gracias Porque te encontramos en la Eucaristía Solo ayudamos a buscarte cada día más El sentimiento de la reina de los ángeles Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Es voluntad de mi padre El que toma de esa cena Ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Es voluntad de mi padre Y es en su pensado Que la reina de los ángeles ¡Vale! ¡Vale! ¡Veinticinco años! ¡Veinticinco años! ¡Suscríbete al canal! 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 Y alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena, llena mi alma, llena mi ser, lléname. Con tu presencia, con tu poder, con tu bondad. Llena, llena mi ser, llena mi ser, llena mi ser. Con tu bondad Y como dijo Dios en el libro de Joel 3-1 Yo derramaré de mi espíritu sobre cualquier mortal Espíritu Santo Sin tu presencia nada suma Sin tu presencia nada suma Sin tu presencia nada suma Sin tu presencia nada suma